¿Qué tal? Gusto de saludarles y darles la cordial bienvenida. Con una connotada trayectoria ligada a los medios de comunicación, Eduardo Guyana llegó para asumir la dirección de Antofagasta Televisión, un medio de comunicación enraizado en Antofagasta desde el año 2006 y que a lo largo de su historia ha estado en los momentos más importantes de la región. Una llegada marcada por los desafíos que significa asumir una multiplataforma que tiene como objetivo mantener informadas a las personas a través de sus distintos contenidos. Mi llegada acá al canal es potenciar esta pantalla, hacer que la pantalla esté mucho más cerca de los televidentes, de los lectores a través de nuestra página en internet y de nuestras redes sociales. Es decir, hacer que Antofagasta TV sea uno solo y ese uno solo sea también la voz e imagen de todas las personas que ven esta pantalla, que sea el reflejo, que sea el lugar donde se vean cada uno de ustedes, que se vean reflejados sus problemas, sus inquietudes a través de esta pantalla, Antofagasta Televisión. Es por eso que mi llegada aquí viene a hacer que esto sea mucho más potente, mucho más cercano. Una persona que ha pasado más de 30 años de su vida ligado a la televisión y a la radio y que tras completar su etapa formativa en su magíster de administración de empresas, viene renovado a liderar el canal regional. Llevo más de 35 años ligado a medios de comunicación, 38 para ser exacto, en radio, y más de 30 cumplí en mayo del año pasado, cumplí 30 años ligado a la televisión. Por lo tanto, hay un conocimiento de este negocio, de esta industria. Hoy estoy con un magíster también, un magíster en administración de empresas que hace que la visión mía sea mucho más potente como visión de negocio. Por lo tanto, esto viene a asentar mucho más mi llegada acá a Antofagasta Televisión. Soy un periodista de muchos años de experiencia, por lo tanto, tengo muy claro lo que eventualmente la comunidad o el televidente necesita. Si bien Eduardo Gugliana, a su vez, es director en Radio Sol, asume que encaminar la dirección de un canal de televisión no es tan distinto, puesto que en su esencia, ambos son medios de comunicación. Yo sigo a cargo de la dirección de un medio de comunicación radial y hoy asumo la dirección de un canal de televisión. Si bien es cierto, para algunos pueden ser medios distintos, pero a la larga es lo mismo. Hay un servicio, es un medio de comunicación social, por lo tanto, uno se debe al público, al consumidor. Uno tiene que pensar, mirar el negocio de afuera hacia adentro, no de adentro hacia afuera. Es decir, saber lo que el auditor, saber lo que el televidente del consumidor necesita y entregárselo, y entregárselo de muy buena forma. Esa es la idea de mi llegada acá en Antofagasta Televisión. Un nuevo liderazgo que llega a Antofagasta Televisión con el desafío de potenciarlo como el canal del norte, con el único objetivo de estar más cerca de las personas.